Tú que bien actuabas en mi novela Apoyar el talento artístico de nuestros coterráneos y difundirlo a través de nuestro periodismo es aportar al desarrollo de nuestra región. Sigue con nosotros. Tú hiciste el papel de la más sincera Haciéndome creer que me amabas Otra visita desde el departamento de Nariño, la tierra del cacique Aguagalongo Estamos aquí con Juan Carlos de Córdoba, Nariño Bienvenido Juan Carlos, que rico tenerte por nuestros estudios Mi hermano Pedro, que gusto acompañarlo a usted y a todos los televidentes de este canal importante Un saludo muy especial a todos Viene promocionando su música popular, por supuesto Un nariñense cantando música popular Nos llamó mucha atención la canción, se llama Te Fuiste ¿De qué estamos hablando? Yo no imaginé que me lastimaran Y las promesas que me hiciste en donde están De amarme y adorarme no fue verdad ¿Por qué cambiaste sin motivo o sin explicación? ¿O es que hay alguien metiéndose en tu corazón? Esta canción surgió de unos muchachos que me invitaron, que se llaman Los Jefes Me dijeron, hermano tengo este tema, quiero invitarte a ti Y mira ahí fuimos y ya la canción es un éxito gracias a Dios Bueno Juan Carlos, ¿cómo dice? Porque te fuiste mi amor Dejando en mi pecho un gran dolor Te fuiste mi amor Lo que vivimos jamás te importó Te fuiste de mí No te importó que sufriera por ti Te fuiste y así Aún no lo entiendo si todo te di Bien claro que Colombia está inundada de música popular Desde jóvenes empieza con esto Pero Juan Carlos empezó de joven en la música popular O venías cantando otro género de música Don Pedro le cuento Bueno, yo canto desde los 6 años Surgió cuando canté en mi escuela En ese tiempo era pegado Pedrito Fernández No sé si usted lo ha escuchado Claro, sí Entonces en ese tiempo se escuchaba mucho lo que es la mochila azul Y lo más curioso es que Es que yo iba a ser fonomínica Si me entiendo O sea, iba a cantar encima de la canción de Pedrito Fernández Y entonces me acuerdo que mi mamá me decía Ey, cántala, cántala Entonces yo sé que tú puedes Y claro, pues yo de niño yo tenía 6 años, imagínese Y dije, bueno, hagámosle Y salí así sin miedo Y la gente, claro, pues primera vez que me escuchaba Y después empezó todo ya Después ya empecé a cantar en todo lo que es mi departamento Todos los actos cívicos En todo Y en Nariño Exactamente Ahí me invitaban a los concursos Y quedamos en primer lugar, le cuento Estuviste en los carnavales de pastos Me imagino alguna vez cantando, ¿no? Sí, claro, sí, claro Incluso ya después del tiempo Cuando tuve 11 años Tuve la oportunidad de participar en La Voz Kids En el 2015 Incluso fuimos finalistas de la memoria Lo que vivimos jamás te importó Te fuiste de mí No te importó que sufriera por ti Te fuiste y así Aún no lo entiendo si todo te di Después de que me gradué del colegio Comenzamos a hacer covers Y le metimos nuestro propio estilo Que fue lo que le gustó a la gente ¿Sí me entienden? Hicimos la música romántica Que nos encanta Y bueno, ahorita Después de hacer los covers Ya pensamos en Inédita Y bien esta canción Te fuiste con los jefes Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto pues te amo Bueno, ahí más o menos dice así Perfecto Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino Pronto tienes que volver El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor Alma de niña yo te amé Te amé Alma de niña caprichosa Alma de niña yo te quise dar Mi manantial para tu rosa Alma de niña Cuerpo de diosa Inéditos Tenemos dos Que ya el telto fuiste con los jefes Y otra canción Yo invito a la fiesta Este bar yo vine Fue a beber No llegué Solo ocupar la mesa Traigan mujeres Y guaro también No se preocupen Yo invito a la fiesta Me gusta el juego El licor Y el placer En esas tres cosas Soy muy de buenas La envidia Yo la despierto Mejor Que de sentirla No tengo problema Me gusta el juego El licor Y el placer En esas tres cosas Soy muy de buenas La envidia Yo la despierto Mejor Que de sentirla No tengo problema Ese es el corita Mi gente Para que se lo aprendan Juan Carlos Hernández No se le vaya a olvidar Ese nombre Porque lo encuentran así En la red Exactamente Pueden encontrar En las redes sociales Como Juan Carlos Hernández En todas las plataformas digitales Fíjese que esa canción Es de un cantante Pialeño Que se llama Germán Oliva Que es un intérprete También excelente Un excelente cantante De música popular Así que Él me dijo Mi hermano Esa canción Les gusta Les gusta a los jóvenes Y quiero que la saque usted Instagram Arroba Juan Carlos Hernández Exactamente En Youtube Lo mismo Juan Carlos En Youtube Lo mismo Ahí está Y en Facebook Lo mismo Exactamente Así es Yo quiero hacer bien En base de eso Hoy Con todo Tu ser Es una mezcla Que me agarra El alma Y rompe Cada esquina De mi ser Y como no Si eras mi tú Pues nosotros vamos A toda clase de eventos A lo que nos inviten También si quieren Con grupo Con pista Con lo que sea Con bailarinas Con pólvora También lo que sea Pero nos invitan Así a 15 años También eventos grandes La alcaldía Todo Así que nos va muy bien Gracias a Dios En esa parte Hay trabajito Con grupo Sin grupo O con pista Allá estaremos Y cantaremos covers Y canciones propias Listo Terminemos con un poquito De la canción Te fuiste Que es la que vienes promocionando Recuerdes Es Juan Carlos Hernández Es nariñense Y está pegándole duro A la música Aquí en Colombia Y las promesas Que me hiciste ¿Dónde están? De amarme Y adorarme No fue verdad ¿Por qué cambiaste Sin motivo Sin explicación? ¿O es que hay alguien Metiéndose En tu corazón? Aún no lo entiendo Si todo te di Díganme con nosotros Los artistas Los que nacen Eso nos encanta Nos encanta Promover bastante El talento Cordial Te fuiste Te fuiste Mi amor Lo que vivimos Jamás te importó Te fuiste De mí No te importó Que sufriera Por ti Te fuiste Y así Aún no lo entiendo Si todo te di Te fuiste 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 Gracias por ver el video.